Chiapas tiene potencial turístico en todas sus regiones. Inaugura gobernador obras básicas en San Lucas. Liberan Facultad de Humanidades. Llaman a maestros a ponderar el diálogo. Llaman a maestros a ponderar el diálogo. Llaman a maestros a ponderar el diálogo. El diálogo es bueno, sobre todo si está al alcance de los niños. Estas imágenes o videos fomentan a la violencia, sobre todo en el sector infantil, pues el menor está en una etapa en la que está definiendo su personalidad, entonces imita todo lo que ve y escucha. Así mismo, al ver la agresión, él creerá que es correcto. Ante esto, es necesario que los padres de familia estén al pendientes de lo que sus hijos están viendo en las redes sociales y las amistades que tienen en la escuela. Lo que se recomienda es que lo más importante es rescatar los valores que desde pequeños se nos enseñaron, pues con el tiempo se han ido perdiendo y eso es lo que se está transmitiendo a las nuevas generaciones. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. En otra información, cerca de 170 millones de pesos en programas para mujeres. En lo que va del año, en Chiapas se han beneficiado en promedio a dos millones de mujeres a través de los diversos programas asistenciales que se han implementado por las distintas dependencias federales y estatales. Roberto Trinidad Manso, director académico del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, mencionó que cerca de 19.200 mujeres se han visto beneficiadas con sus programas. Otras instancias como la Secretaría de Desarrollo Social, el sistema DIF Chiapas, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la Secretaría de Salud y principalmente la SEDEM, han creado durante esta administración estrategias públicas para apoyar a las mujeres de la entidad, lo que ha beneficiado en conjunto a 1.99 millones, que representan el 77% de la población femenina estatal, que es de 2.56 millones. Por su parte, la SEDEM ha instalado en la entidad 57 consejos municipales a fin de garantizar este derecho de las mujeres chiapanecas, que representan casi el 50% de los comités que se pretenden implementar en todo el estado. Todo esto con un presupuesto federal y estatal de cerca de 170 millones de pesos, que han puesto en marcha dichos proyectos por estas instituciones a fin de ayudar a todas las mujeres chiapanecas. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. Bueno, como les decía hace un momento, pues se va a correr las fechas, bueno, 26 y 27, mejor dicho, se corre la casi, digamos, la semifinal, quisiéramos que fuera aquí la última etapa en Chiapas, pero no se puede, de la NASCAR, es la fecha 14, la penúltima, y para ello tenemos grata sorpresa y grandes invitados también, está Rodrigo Marván, él es piloto, Rodrigo, buenos días, bienvenido a Chiapas nuevamente. Muchas gracias, Carlos, muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros amigos, ya estamos muy contentos de estar aquí y preparándonos para la carrera del fin de semana. Bueno, ya está con nosotros también el famoso Lupillo, que lo conoce muy bien, quienes se dedican a este importante deporte y además quienes son aficionados, que hay muchos en Chiapas y en México, él es parte importante, es el narrador oficial y parte de la organización Lupillo. Bienvenido. Pues, Carlos César, qué gusto estar nuevamente en una tierra bendita, una tierra en la que todos los pilotos regresan y lo hacen con mucho gusto porque aquí tienen algo muy extraordinario que es para donde ustedes es verde. Nosotros vamos a ciudades en donde voltea son cerros y no pájaros, no cielo bonito y aquí están ustedes en un paraíso. Muchas gracias, bienvenidos. Uno es de Querétaro, Rodrigo y Lupillo es de San Luis Potosí, que nos acompañan el día de hoy y van a estar durante todo este tiempo aquí, que son parte importante, uno es participante, uno es piloto. Y Rodrigo, ¿cómo te sientes para esta penúltima etapa de la Nazca? Muy bien, la verdad es que, bueno, ya la temporada está próxima a llegar a su final y por lo tanto todos los pilotos tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. En lo particular me siento confiado, me siento motivado para esta carrera del fin de semana y bueno, pues estoy seguro que vamos a poder hacer un buen trabajo. Bueno, algo que le quiero decir, prácticamente estamos empezando la entrevista, pero que le quieras adelantar a los aficionados, ¿qué esperan en esta penúltima carrera? Pues mira, la verdad es que es un excelente espectáculo, mucha gente en Chiapas ya nos ha hecho el honor de acompañarnos varias veces y bueno, la verdad es que este óvalo de Chiapas es uno de los mejores que tenemos en el país y por lo tanto, pues se presta para que le podamos dar a la gente un muy buen espectáculo, ¿no? Las velocidades de los autos pues están llegando por encima de los 200 kilómetros por hora, cerca de 230 kilómetros por hora al final de las rectas y por lo tanto, bueno, se espera que con los 33 autos que van a estar participando, que van a estar ahí presentes en la pista, pues se pueda dar una carrera cerrada, una carrera espectacular y que la gente pueda disfrutar mucho. Fíjate, déjame comentarte y comentarle al auditorio que este tipo de eventos no es nada más el hecho de ir a ver una carrera, sino también la economía que genera para el Estado, para los prestadores de servicios, la generación de empleo momentáneo. Coméntanos para que la gente se entere, ¿cuántas personas más o menos mueve un piloto? Pues mira, en lo que se refiere a los equipos, también depende mucho de qué tan grande sea la estructura para la que trabajas. Nosotros, por ejemplo, somos un equipo pequeño, pero aún así, pues estamos moviendo arriba de 12 personas que viajan con nosotros. Eso es nada más de la pura gente que trabaja con el equipo, sin contar a nuestras familias, en mi caso, bueno, aquí a Chiapas siempre yo vengo con toda mi familia, con mis papás, con mi novia, porque la verdad es que nos gusta mucho. Pero hablando de un equipo de los grandes, digamos, pues estamos hablando a lo mejor de por lo menos unas 40 personas entre pilotos, mecánicos, ingenieros, gente de prensa, gente de hospitality, en fin. La verdad es que es una derrama económica muy, muy amplia y Lupillo seguramente te va a poder decir con más detalle esto y también del tema de la labor social que se hace. Antes que vayamos con Lupillo, preguntarte, ¿qué tipo de vehículos intervienen en este tipo de carrera? Mira, la categoría estelar son autos 8 cilindros con más de 400 caballos de fuerza, te digo, con velocidades muy cercanas a 240, 150 kilómetros por hora. Todos los autos son muy parecidos. Esto la verdad es importante comentarlo porque la paridad de la categoría es digna de destacar. Entre el primer lugar y el que está en la posición 30 a lo mejor, pues muchas veces hay menos de un segundo de diferencia por vuelta. Entonces, pues esto nos habla de la gran competitividad que existe, del gran nivel de todos los pilotos y de todos los equipos. Y por lo tanto, pues se puede esperar un gran espectáculo viendo estos autos. ¿En qué lugar vas a arrancar este fin de semana? Bueno, ¿será el fin de semana ya? Sí, bueno, el día sábado será la sesión de calificación para determinar el orden de la arrancada. En este sentido, pues por supuesto va a ser muy importante llegar preparados y con el coche en buenas condiciones para poder lograr la mejor posición posible y de ahí, pues el domingo en la carrera tratar de llevar un buen resultado. Bueno, pues la voz oficial, digamos, es Lupillo de la NASCAR, que vas a cumplir ya, Lupillo, 50 años. 50 años en las carreras de autos, aunque todo el mundo pensara que anduve en meses, no, ya. Y este año también tuvimos de edad 67, entonces, pues la pasión que uno tiene por algún deporte, en este caso deporte espectáculo. Y pues me gusta mucho este rollo de las carreras. Fui piloto en su momento, después me tuve que retirar por dos accidentes fuertes y andamos acá. Soy bendecido, puesto que trabajo en lo que me gusta, que eso ya es algo extraordinario. Bueno, para la gente que no sabe, ¿qué hace un narrador en las carreras de la NASCAR? Bueno, estamos en el espacio en donde estamos en el mejor lugar, estamos en la torre de control. Tenemos una pantalla en donde, pues ahora es muy sencillo, todos los autos traen un chip que nos permiten en la pantalla ver en qué posición van, su nombre, su número, la diferencia en milésimas de segundo entre uno y otro. Ahora ya está muy fácil. Antes teníamos una persona al lado que decía 17, 14, 23, manual, y se le puede ir a algún auto. Ahora ya está muy sencillo. Tenemos monitores de televisión que nos permiten ver repeticiones para hacer un comentario más objetivo. Que de todos modos uno no se embarca, uno no puede sacar de manera propia un comentario, sino hasta que ya te lo dan oficialmente porque, pues a veces no sé, es como el fútbol. Yo no soy de fútbol, pero sí he visto que algún futbolista se cae y no le pegaron. Y el juez amonesta al que supuestamente le pegó. Y aquí igual, aquí hay pilotos que reclaman sin tener razón. Aquí hay muchas cosas que se llaman contacto de competencia, en donde no fue de ninguna manera intencional. Y hay golpes bastante fuertes, pero fue porque le derrapó el auto, su freno no le funcionó. Pero sí, algunos intencionales. Ah, por supuesto. No, sí. Y hay quien se especializa. Y sí, a manera de broma decimos a algunos de los pilotos, a este cuate nada más le falta pegarle a la ambulancia y al Pace Car. Les ha pegado a todos y así hay varios. Y hay uno que saben pegar con daño. En los autos de la categoría estelar no traen, por ejemplo, espejos retrovisores, porque pasan tan cerca uno de otro que habría muchos contactos, se caerían. Los pilotos solo pueden ver por un espejo retrovisor central que no tiene un ángulo visual muy amplio, normalmente es como de 70 grados lo que ellos ven, es prácticamente manejar en un túnel y ellos se apoyan en los spotters que son mujeres y en muchos casos, bueno, más bien muchos hombres y en muchos casos mujeres ahora y ellos le están diciendo tres por arriba, quiere decir que en la curva tres tiene que irse por arriba, te buscan del izquierdo, quiere decir que alguien los va a rebasar. No pueden ser pláticas muy amplias, pero el piloto realmente no ve. Es cuestión de segundos, ¿no? Milésimas de segundo ahora. Y no, no, el piloto en la actualidad es un gran deportista, mucha gente supone que el piloto no hace nada de ejercicio, un piloto que no se ejercita no aguantaría, esto no va contra las chavas que quieren bajar de peso. Una dama puede bajar, bueno, el piloto baja por carrera dos kilos, dos kilos y medio hasta tres, acá será como que tres por la temperatura, dentro del auto la temperatura del piloto es de, cuando menos ahora, de 55 grados centígrados durante dos horas y media. Lupillo, ¿qué experiencia en los 50 años que llevas y, digamos, es muy joven la Nascar en Chiapas todavía, ¿qué experiencia les ha dejado de Chiapas? Bueno, primero la gente, la gente de Chiapas es una parte del país de gente muy cálida, todo el mundo obra de buena fe, la verdad, a mí me sorprende que los carros los dejan abiertos y se bajan de compras, me sorprende, por ejemplo, que no hay la reja que vemos en otras ciudades, que en cualquier tiendito o tiendota tienen reja, aquí incluso hasta le tocas a la persona para que salga de su casa a atenderte y eso, ustedes no lo notarán, pero uno sí. También, por ejemplo, a mí me causa mucho impacto ver cientos de aves llegando a los árboles en la tarde, en otros lados no lo vemos, el cielo de aquí es azul, a lo mejor la gente de acá no, no, puedo decir que no. No sabemos apreciar, ¿no?, la belleza. De una manera así como, no completo, pero aprovechenlo, ¿eh?, presúmanlo, su temperatura, a mí me gusta la temperatura caliente con humedad, no me gusta la seca y todos los pilotos, hay algo muy importante mencionar, normalmente el piloto viaja solo, normalmente, el caso de los marvanes es algo extraordinario, que siempre va toda la familia, pero muchos pilotos viajan solos y a chapas vienen muchas familias, incluso llegan días antes a vacacionar y se quedan otros días posteriores del evento, lo cual la derrama pues sigue creciendo, la yo me llevo siempre el buen sabor de boca de amigos, aquí por ejemplo, pues nos venimos en avión, pero no puedo decir que sobran, pero sí, varias personas me ofrecen vehículo para moverme acá de una manera desinteresada y son aficionados a las carreras, nos hemos encontrado gente de Chiapas, por ejemplo en Monterrey, aficionados que van a las carreras, que van a Chihuahua, aquí hay una afición muy grande y el autódromo vale mucho la pena, presúmanlo, es uno de los mejores autódromos de Latinoamérica, si tienen invitados amigos ahora acá, llévenlos al autódromo, sáquenle, es una buena presumida, es un autódromo muy rápido, un autódromo en el que prácticamente desde cualquier ángulo de la tribuna se ve el 100% de la pista, lo cual no es muy común en todos. Lupillo, ya aprovechando, ¿a qué hora va a ser, cómo le llaman las pruebas, no? Bueno, es el sábado y algo padre es de que no hay costo, el sábado pueden ir todos, las pruebas son a las 3 de la tarde y la calificación prácticamente es a las 3, pero aquí lo extraordinario es que cada uno de los pilotos califica de uno en uno, el formato NASCAR es diferente, entonces pues estás, aparte la salida a calificar es mediante un sorteo que se hace en la mañana y ya sale uno y ves que hace pues 33 segundos en la vuelta, el otro 33.4, el otro 29 y se va involucrando. Esto es muy emocionante y también cambiamos el horario del programa del domingo, hay que llegar 9.30 de la mañana para que tome nota, pueden llevar bloqueador, sombrillas, en algunas ciudades no se permiten las sombrillas, aquí sí se puede, también lleguen temprano y algo que es muy extraordinario en el deporte motor, normalmente en otros deportes no puedes convivir con el ídolo del día, aquí terminando el evento el público de la tribuna baja hacia los pits y los pilotos amablemente regalan souvenirs, regalan autógrafos, regalan el coche, regalan, se toman la foto con la edecan, con el piloto, con el auto, porque aquí esto sí se puede, es un evento 100% familiar, en otro deporte, pues la gente está muy caliente, es uno contra uno, un equipo contra un equipo, ya ves ahorita la discusión que tienes con Fer de los equipos, acá son treinta y tantos pilotos, entonces uno le van a uno, otro a otro y eso permite que cada uno de los espectadores tenga algún alguien a quien seguir, y terminando, autógrafo, póster y algunos regalos, y a propósito regalos, aquí Rodrigo se puso guapo. Sí, aquí nos van a dejar, aquí Marmán se puso guapo, como decía Lupillo, hay cuatro boletos, hay dos, digamos es una especie de réplica de su auto y además tiene dos gorras, así que con el número 48, algo a tener ese número 1-48. No, él va en el 0-0. Él va en el 0-0, ¿por qué el 48? Porque uno de los patrocinadores le dio este material para... Sí, él trae el 0-0. Él es el 0-0, incluso bueno, pues la pregunta podría ser encaminada, no lo sé, tú con la mecánica. Sí, vamos a utilizar una mecánica acá, se lo hacemos público para que no vayan a ver si se quedaron con los regalos, no, acá no nos quedamos con nada, pero nos pueden llamar al 61-1-40-14, extensión 230, se lo repito, 61-1-40-14, extensión 230, después que le hagamos la pregunta. Bueno, ya lo dijimos al principio, podemos lanzar la primera, que nos digan de dónde es originario Rodrigo Marmán, que está aquí presente, ¿sí? Bueno. Y otra también, ¿por qué no?, que nos digan de dónde es originario Lupillo, la voz oficial de la NASCAR, ya van dos, así que acuérdense, nosotros les dijimos al principio de dónde son originarios estos señores que son importantes dentro de la NASCAR y me quedé con la duda de la calificación, es calificación individual para checar tu tiempo. Exacto. Y de acuerdo al tiempo que hagan en total es como salen de la parrilla. Es correcto, el que arranca en primer lugar fue el que hizo el mejor tiempo, pero te comentaba que hay, es tan cerrado esta contienda que puede haber 25 autos con una diferencia menor a un segundo, estamos hablando de milésimas de segundo, aquí el que esté a, pues a 400 milésimas de segundo, menos de la mitad de un segundo, está en, va a arrancar en el lugar 20. Es muy cerrado, es muy emocionante y Rodrigo es muy especialista en calificar bien, esperemos que ahora no sea la excepción. Y el ganador de la gran final, digamos, de la última etapa de la carrera, ¿es el que haya hecho más puntos como se acostumbra en la Fórmula 1? No. Sí, sí, es un campeonato de 15 fechas donde a lo largo de la temporada pues todos los pilotos vamos sumando puntos. Además, esta temporada surgió un formato muy especial que es el desafío, que es como una liguilla, por llamarla, por describirla de alguna manera a nuestros amigos, donde los 10 pilotos mejor clasificados al momento de la décima fecha, resetean sus puntos y son los que pelean por el campeonato. Entonces esto nos asegura, pues que va a haber pelea hasta el final, que nadie se va a escapar en las puntuaciones, sino que se va a definir hasta la última fecha. Aquí a Chiapas el campeonato llega, pues muy emocionante, con diferencia de dos, tres puntos entre los primeros lugares. Y no solo entre los primeros, la verdad también a media tabla está la pelea muy, muy pareja. Entonces, pues todos vamos a salir a sumar puntos, a tratar de hacer el mejor esfuerzo y esto yo creo que se va a ver reflejado en un muy buen espectáculo para la gente. Digamos que en esta penúltima carrera que se corre aquí en Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas, en la bala de Tuxtla Gutiérrez, sería, digamos, la pauta para llegar a la gran final, los que se va a quedar en la mejor puntuación. Sí, de los punteros, como bien menciona Rodrigo, de los punteros, si alguno de ellos gana en Chiapas, ya prácticamente traería en la bolsa el campeonato. Como bien mencionaba, son 15 fechas. Al llegar a la fecha 10, se sacan a los 10 más con mayor puntaje. Solamente entre esos 10 puede haber el campeón. Los demás participan, pero ya no por el campeonato. Entonces, esos 10 andan como Chucha Cuerera, pero los que no están dentro quieren ganar. Demostrar que por alguna circunstancia no están en la final, pero que tienen la gran capacidad. Y de hecho ya Patrick Getters, un piloto que no está dentro de esos 10, ganó de una manera espectacular. Y, por ejemplo, los que no acumulen puntos, ¿es válido para la siguiente serie o aquí empieza de nuevo? Sí, pero lo que pasa es que los que no están dentro de esos 10, quieren ganar porque ya en las últimas fechas también se están viendo los patrocinios. El deporte motor es un espectáculo en el que el rebote, la recuperación es de 1 a 7. El que invierte un peso de publicidad saca 7. Entonces, es un escaparate publicitario muy amplio y los patrocinadores le apuntan mucho a apoyar pilotos porque tienen un buen rebote. Híjole, a mí me encanta mucho la carrera de autos. Tienes que ir. Y la verdad, no quisiéramos irnos ahorita, sino seguir platicando del tema, pero pues el tiempo es el tiempo. Rodrigo, algo que quiera decirle a los aficionados chapanecos. Claro que sí, pues antes que nada agradecerles a ustedes por la invitación y también invitar a todos nuestros amigos para que nos acompañen este fin de semana en el autódromo. Como ya hemos comentado, es un evento muy, muy espectacular, además 100% familiar. Entonces, pues todo está listo para que puedan ustedes ver una excelente carrera y sigan por ahí al auto número 00 de su servidor Rodrigo Marván. Por ahí los esperamos. ¿Se va a llevar Querétaro el triunfo de Chiapas? Pues ojalá que sí, ojalá que sí. Va a ser una carrera muy disputada, pero vamos a hacer lo mejor posible para poder llevarnos un buen resultado. Lupillo, algo que le quieras decir a la afición chapaneca. Pues qué padre que peleamos para traerlo para acá. Esta carrera originalmente se iba a realizar en Chihuahua. La trajimos para Chiapas, los pilotos de alguna manera también presionaron para estar por acá y pues aprovechen esta oportunidad de que estamos en un lugar hermoso, el ambiente es muy padre y repito, es 100% familiar. Niños menores a 12 años es gratis. Perfecto. Bueno, ahí está la invitación para que usted escuda. Es el 26 y 27, este fin de semana, en el óvalo de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, está ubicado allá entre Berriozábal y Ocozucuautla, ¿no? Nos están diciendo aquí los compañeros del estudio que faltaron las edecanes. Respetuosamente, déjeme decirle, ustedes no lo pueden ver, yo sí, pero tenemos dos preciosas damas que nos acompañan, que son parte del equipo también organizador y del equipo de prensa, la verdad, que también están aquí con nosotros. Así que agradecemos a Rodrigo Marván, él es queretano, para aquellos que van a participar en esto de los souvenirs. Es piloto, va con el auto 00 y tenemos a Lupillo, que es la voz oficial de la NASCAR. Él es originario de San Luis Potosí. Así que muchas gracias a ellos por habernos acompañado. Les deseamos todo el éxito a Marván, como a todos los participantes también que se merecen hacer el esfuerzo y buscar llevarse el primer lugar de Chiapas. Y Chiapas, desde luego, sigue sonando a nivel nacional e internacional con este tipo de eventos que nos genera economía, que es lo que le hace falta al Estado en estos momentos. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y continuamos. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí con más información. Falta creatividad en los negocios. Aquí en Chiapas. Tuxedo Gutiérrez es una ciudad con una población en edad promedio de 26 años, lo que representa una amplia posibilidad de negocios. Sin embargo, se requieren de ideas creativas para garantizar el éxito de las nuevas empresas. Esto lo afirmó Fernando Morales Galván, docente y especialista en mercadotecnia. En México, las pymes representan el 52% del PIB nacional y abarcan el 72% de la oferta laboral en México. Sin embargo, son números que se mantienen con una mínima variable por la sinergia de un mercado complejo y el universo particular de consumidores. En Tuxedo Gutiérrez existe un fenómeno de poca cultura emprendedora y en los casos más comunes prevalecen fórmulas repetitivas en los negocios, lo que prácticamente los destina a un inminente fracaso en un máximo de dos años. Por lo anterior, el experto en mercadotecnia señala que es necesario aplicar una mayor creatividad entre los emprendedores, pues en la cultura empresarial de esta ciudad capital prevalece una ausencia de convicción. Por tanto, uno debe de apoyarse en una visión estratégica, siendo uno de los factores primordiales para alcanzar los objetivos, seguir viendo hacia adelante, trazarse una línea y mantener la convicción de las personas que los dirigen. Con información de Rolando Domínguez para TVO Noticias, el momento a cuarto poder, Francisco Ochoa Nuna. A pesar de las molestias y las constantes quejas de la ciudadanía por el incremento de tarifas en el servicio de transporte público, en su modalidad de taxi y de acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor, no existen quejas por estos abusos. Están abiertas las puertas de esta institución para que usuarios inconformes acudan a interponer sus quejas. Sin embargo, no se sabe de ningún operativo iniciado por esa figura. De acuerdo a la Alianza del Autotransporte en Chiapas, en la capital del estado hay 3.400 taxis registrados debidamente, pero desde hace dos décadas no se han estipulado ninguna tarifa oficial en dicho servicio. Desde tiempo atrás, los taxistas abusan en el cobro del pasaje. La tarifa que era de 30 pesos subió hasta 40 pesos en tramos muy cortos, afectando la economía de los pasajeros. Y no se hable de los tramos largos en donde el traslado llega a costar entre 100 a 120 pesos. La recomendación a los consumidores es que antes de abordar un taxi, se debe preguntar cuánto les va a cobrar. Si es una cantidad excesiva, lo mejor es buscar otra alternativa que les cobre lo que normalmente han pagado. Con información de Alam Nafate para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ericka Herrera. Esta última información es muy importante, es una muy buena recomendación. Antes de abordar cualquier taxi, pregunte la tarifa hacia su destino para evitar problemas con el conductor. Y si no, créanme que tenemos un número bastante amplio de taxis y puede tener otra opción. En más información y sobre el mismo tema, hay ilegalidad y abusos en transporte público por falta de reglamentación. Los malos manejos en su administración y la falta de regulación y verificación constante de las concesiones, tarifas y unidades han propiciado que el sector del transporte público en Chiapas haya incrementado de manera irregular en más del 450% del 2010 a la fecha. Así lo dio a conocer el sociólogo Manuel Bárcenas Nanduca. De acuerdo al Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, en Chiapas al 2010 circulaban 8.022 vehículos registrados ante la Secretaría de Transporte. Pero según datos de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente transitan por todo el estado poco más de 60.000 unidades de transporte, de las cuales más de 22.000 carecen de documentos oficiales, es decir, el 37%. En este sentido, aquellos que no pudieron comprobar su regularidad en 2010 fueron casi 4.000. Ahora, los que se agregaron a este gremio de manera ilícita asciende a los más de 22.000, reflejando un incremento en los últimos tres años del 451%. Esto refleja que el transporte ilícito, comúnmente llamado pirataje, siga siendo una de las variables que afectan a este sector tan importante para los habitantes del estado. Lamentablemente, los más de 4.79 millones de usuarios que utilizan diariamente algunos de los medios de transporte en Chiapas, establecidos legal o ilegalmente, son quienes terminan minando este sector, el cual cada día obtiene sumas multimillonarias sin tener, hasta el momento, reglamentación alguna. Para TVO, noticia al momento de cuarto poder, Jonathan Cervantes. Bueno, pues la coordinación del transporte municipal y la Secretaría del Ramo a nivel estatal deberían de ser algo en beneficio de la ciudadanía. Existe pues un descontrol en el transporte, las tarifas cobran lo que se da su regalada gana a los taxistas, los colectiveros hacen lo propio en toda la ciudad capital. En otra información, bacheado, mal planeado y de relombro. El programa de bacheo implementado por el Ayuntamiento de la Capital está afectando a los automovilistas que transitan en vías principales, pues sus trabajos contribuyen a paralizar el tráfico en el afán de hacer público el trabajo municipal. Ayer, frente a una tienda comercial al poniente de la ciudad, sobre el carril de oriente a poniente, sobre el boulevard Belisario Domínguez, cerraron dos de los tres carriles de circulación y provocaron largas filas de automóviles, todo en horas pico. Este tipo de acciones hace que los automovilistas se pregunten si el programa puede ser implementado en diferentes horarios. Además de que se realiza en horas pico, no ayuda a que de las otras posibles vías transitorias se encuentran algunos bloqueos de parte de los maestros. Con información de Manuel Alquisira para TVO, Noticia al momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Bueno, pues vamos a ver cómo amanece Tuxtla Gutiérrez, Amir Hernández, buenos días. Carlos César Iber, muy buenos días. Buenos días. Este es el reporte vial de las 9.40 de la mañana de este juevesito. Bueno, y es el siguiente, en el aislamiento norte, frente a la Torre Chiapas y frente a la colonia Las Torres, pues hace como una hora se movilizaron policías y paramédicos desde el Belerún, debido a que un taxi y un vehículo particular marca Nizán tipo suro, pues colusionaron. Bueno, cuando el taxi provenía de la ciudad de Chepa y Corzo, digamos, y se quería, cuando se quería ingresar a, cuando ingresaba al funcionamiento de Las Torres, por fin, basado por este vehículo particular, en el accidente, una persona, la pasajera del taxi, resultó lesionada y tuvo que ser auxiliada por paramédicos de Belerún y trasladada a un nosocomio con lesiones en su cuerpo. Y continúan, pues, las obras de bacheo, y por lo tanto, mucha precaución, Carlos César, mucha precaución porque, como bien hemos denominado en este espacio, pues las autoridades están haciendo su trabajo, pero también se les olvida la otra parte de la prevención, es decir, no colocan, no colocan banderillas, no colocan conos, no colocan anuncios señalando que en, no sé, en kilómetros o en metros más adelante, pues, van a, el automovilista va a encontrarse con hoyos que se están haciendo para luego rellenarlos con chapupote o que hay máquinas trabajando, lo que hasta el momento no hemos tenido reporte de accidentes fuertes, pero sí, uno que otro automovilista distraído, pues, que se incrusta en los motículos de, de pavimento, de chapupote y de piedras que dejan por ahí los, los trabajadores, entonces, por ahí un llamado también a las mujeres del alentimiento que hagan, hagan todas las posiciones para colocar anuncios preventivos, señalando que metros más adelante que hay gente trabajando, hay, hay grava, hay, hay máquinas en ese lugar, y en ese sentido, Carlos, pues, no hay, no hay circulación en distintas calles de Tulsma Gutiérrez, así que mucha precaución por las obras de vacío y este llamado al ayuntamiento. Estamos hablando del boulevard Ciro Barrera, entre el libramiento, entre el boulevard Belisario Domínguez y el libramiento sur, hay una obra en ese sentido, y por lo tanto, en esa arteria, en esa importante arteria, no hay paso en ese momento. Lo mismo ocurre en el camino del libramiento sur al cerro Matumatán, donde se encuentra conocida preparatoria y universidad, pero la vía de salida o bajada sirve para ambas circulaciones, es decir, tanto para entrar como para salir de esa zona de Tulsma Gutiérrez. En el mismo libramiento sur, a la altura de la quinta poniente, también hay paso, pero hay mucho tráfico debido a los trabajos de vialidad. En el viaducto del crucero, del crucero libramiento sur, y la carretera a Villaflores, también existe este tipo de problemas, tanto en la parte de abajo del viaducto, donde hay mucho escurrimiento de agua, también están trabajando ahí, hay mucha gente, obreros trabajando para controlar esta, no es fuga, es únicamente el, digamos, el parte de las precipitaciones rurales que se concentra mucho en la parte superior y en las paredes de esa parte del libramiento, hacia abajo del viaducto, es donde se está colando esta agua, provocando también acercamientos, y unos cuantos hoyos que están ahorita solucionando. Lo mismo al ingresar sobre el libramiento sur, hacia la carretera Villaflores, en la parte de arriba, digamos, que se conduce precisamente a Copoya, a Suchiapa, también a la Novena Sur, están trabajando, hay grandes oyancos en esa parte. Y lo mismo, mucha precaución, porque es así, no hay ningún señalamiento, Carlos, hay obreros, hay trabajadores del ayuntamiento, haciendo o removiendo los adoquines del camellón, desde la caminera hasta la misión, pero sí está afectando el tráfico, pero más que nada, Carlos, ellos no son los responsables, pero hay que tener mucha precaución, vaya a ser que algún automovilista distraído, puede cerrar el control volante, y arrolle a alguno de esos señores que están haciendo esa obra en esa parte del libramiento sur del piso de Gutiérrez, y también hay mucho tráfico, lo que es entre Las Palmas y el Brasilito, es el punto intermedio que lleva de Las Palmas al centro, por la misma causa, hombres trabajando, y a la altura de la quinta, de la quinta poniente y primera norte, lo que es en la colonia Moctezuma, prácticamente no hay circulación, esa vía está cerrada, precisamente por estas obras que están realizando tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado para restablecer el pavimento en esa parte de la ciudad. Carlos, este es el reporte en cuanto a habilidad, y en cuanto a las tomas, la disidencia de Macri, pues se prevé mucha movilización hoy, así que si va a viajar, tenga mucha, hágalo con mucha antelación, debido a que van a algunas carreteras del centro de la zona norte, norte de selva, y así como la carretera costera, donde serán tomadas, algunas serán bloqueadas, estamos hablando de los puentes fronterizos, Carlos, los internacionales, así como el puente Chiapas también, una marcha, que incluso ahorita se están concentrando en las regiones de la Pochota, Carlos, un grupo de maestros, y según nos cuenta también, grupos de organizaciones distintas, y campesinas, pues también se unirán a esta publicación que partirá aproximadamente en unos momentos a las 10 de la mañana hacia el centro de Tusa Gutiérrez, y las tomas de las autopistas, de las casetas de cobro, que es a San Cristóbal, y a la zona costa, a Riaga, Carlos, también será tomada, así que mucha precaución, y sobre todo mucha prudencia, Carlos, algunas personas han comentado que tienen sitios con algunos médicos acá, con citas de trabajo, con la tienda, incluso, pues desde las 7 de la mañana partieron para tomar previsión, voy a hacer que nos encuentren, nos encuentran los maestros con las tomas de las carreteras y las autopistas, como ya lo hemos mencionado en este espacio. Así es, Amir. Muchas gracias, buen día. Ese es el reporte, Carlos, buenos días. Ahí está el reporte de mi compañero, Amir Hernández, y tiene razón, Amir, estas son las actividades para el 24 de octubre de los maestros, van a realizar movilizaciones apoyadas por la CIOAC, la OCSES, y la UGOSEP, en protesta dice, por la reforma educativa, las organizaciones sociales pedirán proyectos productivos. Los bloqueos, ponga usted la atención, son a partir de las 10 de la mañana, en unos 10 minutos más, van a haber bloqueos en Pichucalco, Rayón, Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo, Jitotol, Huitiupán, Simojovel, Las Margaritas, Totolapa, Villaflores, Villacorzo, Motocintla, Paso Hondo, Frontera Comalapa, Bochil, Altamirano, Ococingo, Mapastepec, Metapa, Tecpatán, Coapilla, Talismán, Frontera Hidalgo, Escuintla, La Caseta de Cobro de Arriaga, Tonalá, y Puente Chiapas, a partir de las 10 de la mañana, esas son las actividades de los maestros, para el día de hoy. Bueno, pues, más información, Chiapas tiene potencial turístico, en todas sus regiones. Bueno, realmente, con la información que nos daba Carlos, todo el estado va a estar prácticamente congestionado, así que tome mucha precaución, realmente es un problema, porque ya está fuera de nuestras manos como sociedad, sin embargo, pues, no está de más extremar precauciones. Pues lo importante, perdón, Iber, es dar ese tipo de información a la gente, a la ciudadanía, para que tome sus precauciones. Digo, a estas alturas ya es casi difícil que puedas salir, ¿no?, y alcanzar a pasar por los lugares donde van a haber bloqueos, pero lo importante es que la gente no se desespere, tome las cosas con precaución, definitivamente es un asunto que se sale prácticamente de la situación del ciudadano, y por lo tanto, lo único que podemos decirle es que tiene una precaución. Así es. Bueno, continuamos más con más información, y en algo que sí está dentro de las manos de las autoridades, es fortalecer los programas sociales, al menos para las comunidades de Chiapas. El delegado federal de la CEDESOL Eduardo Centeno Núñez sostuvo que en este sexenio se fortalecerá el vínculo que se tiene con los clubes y las federaciones de migrantes que permitan generar un mayor beneficio social en las comunidades de Chiapas. Apuntó que a través del programa 3x1 para migrantes, que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social, diversos municipios ya se han visto beneficiados con las aportaciones que destinan este tipo de organizaciones, así como las autoridades de los tres niveles de gobierno. En este sentido, el funcionario federal hizo entrega al representante del Club de Migrantes, Acción Social Minneapolis, Carlos Camacho Juárez, de recursos por 452.517 pesos, que serán destinadas para el municipio de Venustiano Carranza. Con información de Carlos Burguete para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Bueno, pues ahora sí, como le decíamos, Chiapas tiene potencial turístico en todas sus regiones. Mario Bélez de Rojas, Secretario de Turismo Estatal, afirmó que en Chiapas se tiene que atender a todo el Estado, puesto que toda la entidad tiene potencial para el turismo, pues lo maravilloso de Chiapas es el que no hay un lugar superior al otro, dijo. Por este razonamiento, actualmente se trabaja en distintas áreas y se prepara el presupuesto para el 2014. Será a partir de ese presupuesto que se harán las campañas necesarias para la promoción, asistencias a ferias nacionales e internacionales para posicionar a Chiapas como un destino turístico importante. Se trabaja en los esquemas de promocionales en televisión, radio y de medios impresos para los productos turísticos chiapanecos, además de la capacitación intensiva denominado Programa Estatal de Capacitación. También se realizan foros de consulta para definir y trazar de manera organizada el programa de gobierno en materia de turismo del 2013 al 2018 que abarque todos los segmentos, todos los rubros. Bueno, no deje que las imágenes se lo digan, venga y visite Chiapas, créame que se va a ir maravillado de este hermoso estado. En más información, luego de haber sido tomada gran parte, bueno, de hecho todos los accesos de la máxima casa de estudios de Chiapas, de la UNACH, y posteriormente quedará únicamente tomada la Facultad de Humanidades Campus 6, por fin fue liberada. Tras varios días de permanecer tomada por un grupo de estudiantes, la mañana de este miércoles, alumnos, directivos y personal de la Facultad de Humanidades recuperaron las instalaciones tras ingresar con apoyo de estudiantes que oponen a la suspensión de clases. Rosario Guadalupe Chávez Moguel, directora de esta facultad, indicó que la decisión de ingresar a esta escuela se tomó luego de que los propios alumnos solicitaran la intervención de las autoridades académicas. Por parte de los más de 150 alumnos que mantenían tomado el Campus 6 de la Facultad de Humanidades, indicaron que no cederán en su lucha para que las autoridades de la UNACH cumplan con su demanda en cuanto a llevar a cabo la disminución del 50% en el cobro de la cuota de inscripción, además de que la rectoría se comprometa a firmar el acta de no represalia. Dijeron sentirse defraudados y engañados con aquellos que en su momento se autonombraron líderes del movimiento que ocasionó la suspensión de actividades en varias facultades de la UNACH. En más información, diversos sectores de la sociedad llaman a maestros a ponderar el diálogo. Diversos sectores de la sociedad insistieron en la necesidad de que los maestros que mantienen el plantón retomen el diálogo como el medio más eficiente para poder avanzar en una solución al conflicto que tiene en vilo a gran parte de la población de Tuxtla Gutiérrez. José Luis Aguilera Cruz, vicario general de la Iglesia Católica, dijo que el caos que se está generando por la situación de los bloqueos y tomas de calles está provocando un ambiente de confrontación entre la ciudadanía que nada abona a la convivencia pacífica y social. Sobre las implicaciones legales que se tienen ante los bloqueos que llevan a cabo los maestros en el Estado, el presidente de la barra chiapaneca de abogados, Servando Cruz Solís, dijo que la Constitución es clara en cuanto a la competencia que tiene tanto las autoridades federales como locales en cuanto a lo que se refiere a los delitos en materia de vías de comunicación. En ese sentido, expuso que en el caso de las carreteras federales que son tomadas o bloqueadas, como lo han hecho los maestros, son los órganos jurisdiccionales federales los responsables de garantizar el libre tránsito a la población. Sin embargo, en lo que respecta a las vías de comunicación con jurisdicción estatal, en el artículo 380 del Código Penal Local, establece claramente las facultades y limitaciones que tienen las autoridades para poder castigar quienes afecten el libre tránsito de la ciudadanía en las vías de comunicación. Con información de Carlos Burguete para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Francisco Chanona. Buenas más información, el gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, inaugura obras básicas en el municipio de San Lucas. El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró obras prioritarias en el municipio de San Lucas que en conjunto requirieron una inversión cercana a los 5 millones de pesos. En una gira de trabajo realizada por esta región, Velasco Cuello, acompañado de la población, inauguró la pavimentación de calle con concreto hidráulico, drenaje y sistema de agua potable en el barrio La Primaria y la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Blanco del barrio El Calvario. Rodeado por la comunidad estudiantil, el gobernador procedió a cortar el listón inaugural del domo de la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria México del barrio El Triunfo. Este inmueble, cuya construcción requirió una inversión de un millón 396 mil pesos, solventados por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, beneficia directamente a 196 alumnos. Ahora los invitamos a ver los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de la tormenta tropical Raymond allá en el Pacífico. O sea, usted ya está alejada de la costa mexicana y se sigue alejando a razón de 15 kilómetros por hora hacia el poniente. Tenemos generación de nubosidad, abarca lo que es Guerrero con precipitaciones muy fuertes, fuertes en Michoacán, en Colima y en el estado de Jalisco y también cubre la mayor parte del centro de la República Mexicana y en interacción con el frente, bueno, daremos precipitaciones en pronóstico de moderadas a fuertes. Habrá algunas intensas con mucha posibilidad en el estado de Puebla. Bueno, pues este es precisamente la tormenta tropical de Raymond allá en el Pacífico que se sigue retirando poco a poco. Tenemos el frente número 7 muy en el sur del Golfo de México, el 8 en la región norte del estado de Veracruz se ha establecido una nueva zona inestable con bajo potencial para generar un nuevo ciclón tropical pero antes que esto pudiera suceder que de hecho es muy bajo, está generando mucha nubosidad misma que llega al sureste y a la península de Yucatán. Esperaremos en el sureste mexicano precipitaciones que van de intensas a torrenciales en la península de Yucatán que serán muy fuertes precisamente por toda esta zona inestable que tenemos justamente sobre lo que es la sonda de Campeche para lo que es la zona de frío y usted todo lo que es la masa la masa de aire frío cubre el norte y el centro de la República Mexicana se resiente ya desde este día el ambiente frío para la capital de la República Mexicana y vaya tendremos también evento de norte en el Golfo de México temperaturas muy bajas ya en algunos casos en la escala negativa los dos de temperatura mínima en el norte y en el centro al igual mañanas frías en las que siguen. Bien pues su desplazamiento será el siguiente el 7 queda en la historia el 8 llega hasta lo que es el sur del Golfo de México parte de la sonda y la península de Yucatán y desde luego que la masa de aire frío avanzará hacia el sur del Golfo con este evento que es de norte que puede tener rachas de hasta 60 65 kilómetros por hora en tanto que las temperaturas miren usted 36, 38 grados para el norte del litoral del Pacífico con un cielo casi despejado y muy soleado en la parte media medio nublado a nublado con precipitaciones que van de modeladas a fuertes en Nayarit, Jalisco, Lima y Michoacán las temperaturas que pueden alcanzar los 33 grados en el sur en Acapulco en las bahías de Huatulco y allá en Tapachula temperaturas que comienzan a tener un repunte comienzan a mejorar hemos tenido 26 grados de temperatura máxima para Acapulco esperemos que inmediatamente ascienda en lo que es las próximas las próximas horas y le voy a decir el cielo el cielo de medio nublado a nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes en Guerrero intensas en el estado de Oaxaca y torrenciales en el estado de Chiapas para la península de Yucatán nublado con precipitaciones muy fuertes por la sonda que tenemos aquí es una área de mucha inestabilidad sobre la sonda de Campeche que proyecta bastante nubosidad para la península de Yucatán en una de las temperaturas irán cayendo ligeramente valores que pueden llegar entre los 27 y los 29 grados el Golfo de México que reciente la presencia del aire frío que acompaña al frente mire usted temperaturas no muy elevadas que pueden llegar cerca de los 30 grados en el norte de Tamaulipas con un cielo medio nublado anulado precipitaciones que ya hemos indicado muy abundantes en Veracruz y en el estado de Tabasco el norte sigue con mañanas muy frías el cielo poco húmedo de hecho casi despejado muy soleado las mañanas en algunos puntos indicaba yo con valores en escala de negativos y las temperaturas máximas bueno las temperaturas máximas seguirán en una escala de templado a cálido para el centro del país también un cielo medio nublado anulado con precipitaciones de moderadas a fuertes intensas en lo que es el estado de Puebla y la mañana bastante bastante fría y bueno pues es la condición de temperaturas entre los 19 grados a los 23 24 en algunos puntos del centro de la república y aquí en la ciudad de México de México para este jueves viernes y sábado mire usted temperaturas de 18 a 22 la mínima de 10 a 11 el cielo medio nublado buena parte del día algunas precipitaciones moderadas en la capital de la república mexicana la mañana y la noche bastante fresca aquí en la ciudad de México lo más importante que le tenemos a ustedes de la ciudad de México aquí en el servicio meteorológico nacional bueno no quiero despedir este espacio y la verdad no quiero enojar al ingeniero Armando aquí nuestro técnico pero antier anteanoche perdió el Monterrey tres goles a dos con el Morelia y anoche que lástima los alebrijes de Oaxaca de la primera A empataron Ricardo Rayas que estuvo aquí en Chiapas también pues prácticamente tenía el partido en la bolsa en el primer tiempo en el segundo le meten el primer gol pero buscaron y empataron se fueron a penales y los malditos penales como siempre yo creo que ya la selección nos ha metido esa maldición de los penales en los penales fallaron los oaxaqueños uno de los de los tiros y quedaron fuera y la verdad me hubiera gustado que jugara un equipo de primera A la Copa MX con uno de primera división porque no andan tan mal el Oaxaca es de los mejores equipos de la primera A y pues perdió en penales ahora la final va a ser entre el Atlas y el Monarcas Morelia la final de la Copa MX lo que no han hecho los directivos y los que manejan el fútbol mexicano es ponerse de acuerdo en la fecha hablan 5 6 o 7 de noviembre próximo para esta final pero bueno ni modo Zinge se quedó Monterrey en la orilla sin poder llegar a la final de la Copa MX y bueno lo que le decíamos al principio se va a llevar a cabo el fin de semana 26-27 la penúltima fecha de la NASCAR y tuvimos aquí una entrevista al piloto Rodrigo Marván y también a la voz oficial de la NASCAR conocido como Lupillo que va a cumplir 50 años de andar en la NASCAR así que usted ve aquí los souvenirs que nos dejaron ya les hicimos la pregunta que nos diga de donde es originario Rodrigo Marván el piloto de donde es originario Lupillo la voz oficial de la NASCAR nos puede llamar a los teléfonos 61-140-13 y 61-140-14 extensión extensión 230 ahí están en la pantalla 61-140-14 1-40-13 extensión 230 nada más díganos ustedes donde son originarios el piloto que tuvimos aquí en la entrevista de hoy y la voz oficial de la NASCAR el famoso Lupillo y con mucho gusto le vamos a obsequiar uno de estos regalos que nos dejaron bueno vamos hoy a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder jueves 24 de octubre del 2013 la fotografía principal dice que hay marchas hubo marchas en Simojovel y Reforma quienes piden a los maestros que regresen a impartir sus clases y en México salud universal justicia social el presidente Enrique Peña anunció que en el 2014 se presentará reforma para garantizar a todos los mexicanos el acceso a los servicios de salud el IFE opcional domicilio en la credencial se está dando una pues una serie de opiniones encontradas al respecto porque el consejo general aprueba proyecto con seis votos para que se consulte a los ciudadanos si se incluyen datos o simple vista dice a simple vista o encriptados es decir los representantes de los partidos políticos no quieren porque habrían dos tipos de credenciales de elector una la que tendría todos los datos del ciudadano y otra en donde el ciudadano podría pedirle al IFE omitir su dirección digamos que la dirección de su domicilio particular esa es la controversia que se está dando hacia el interior del IFE entre los consejeros y los representantes de partidos políticos el gobernador Manuel Velasco Cuellas inauguró obras básicas por cinco millones de pesos en el municipio de Sanucas el día de ayer y en la contraportada ya en Villaflores le quitan 120 millones de pesos 120 mil pesos prácticamente aunque cero cuatro ampones que portaban fusiles R15 mire usted este tipo de armas exclusivas para el ejército y las fuerzas policíacas interceptaron la noche del martes en el libramiento norte de Villaflores a un camión repartidor y el chofer llevaba nada más y nada menos que 120 mil pesos realidad revolque provocó destrozos en Tuxtla Gutiérrez también en Tuxtla lo balearon tras resistirse a un asalto y en los deportes se reportan con el tri y los seleccionados que van al repechaje y en el básquetbol anuncian circuito regional indígena en el estado de Chiapas y en lo que es la sección de opinión hoy están Mario Ruiz Redondo su servidor Carlos César Núñez Martínez Jesús Belmond Vázquez el maestro Catón y Silvia Oranguren en la sección de opinión de hoy de Porta y Contra director del periódico Cuarto Poder jueves 24 de octubre del 2013 y con la imagen que tenemos en portada créeme Carlos me quedé pensando que en muchas escuelas en estas fechas se empiezan los preparativos para los concursos de altares y poder rescatar muchas de las tradiciones chiapanecas en estos altares soques y maravillosos esto es tradición y este año compañeros indígenas Moyuc no hay esta vez no va a haber pues por la situación del magisterio bueno tenemos el día de muertos la presentación de los preparación y concursos que en muchas escuelas se preparan año con año para hacer los concursos de altares que más viene el 20 de noviembre viene el 20 de noviembre también de civiles cívicos todavía no se sabe después vienen las vacaciones irán a reponer vacaciones y ya se fue el primer la mitad del ciclo escolar híjole que cosas los invitamos a que adquiera la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos para conocer todos estos y más detalles también puede visitar nuestra página de internet www.cuartopoder.mx y allí encontrará toda la información de las diferentes secciones y desde luego también la opinión de los columnistas a través de nuestras redes sociales nos encuentra en twitter como arroba cuartopoder.mx estamos también en facebook y desde luego en el canal de youtube con los bloques informativos y la repetición de este espacio informativo alrededor de las 2 de la tarde está lista por si se perdió la emisión en vivo que en esta ocasión tuvimos invitados de la NASCAR con regalitos y toda la información del evento de este fin de semana que va a estar muy bueno con eso llegamos al final de la información Carlos muchas gracias a Ciber gracias sobre todo a usted que nos ve y nos escucha buenos días que tenga un excelente día esto es Noticias al Momento y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video